Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, Jesús dijo Padre Santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los que creen en mí por la palabra de ellos, para que sean todos uno, como tu Padre en mí y yo en ti que ellos también lo sean en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado también les di a ellos la gloria que me diste para que sean uno como nosotros somos uno y en ellos, yo en ellos y tú en mí para que sean completamente uno de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los ha amado como me has amado a mí Padre, este es mi deseo que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo Padre justo, si el mundo no te ha conocido yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre para que el amor que me tenías esté en ellos como también yo estoy en ellos bueno hermanos es el corazón de Cristo este es mi deseo este es el deseo de Cristo del corazón de Cristo que tú estés estés donde donde Cristo está donde Cristo es donde Cristo vive donde Cristo permanece donde Cristo ha encontrado su morada ¿en dónde está Cristo? en la comunión con el Padre en el Señor del Padre Cristo en su carne nunca nunca ha abandonado al Padre Cristo en su carne ha vivido siempre en la intimidad con su Padre siempre ha sido uno con su Padre y bueno el deseo de Jesús ¿entiendes? el deseo lo que su corazón más de todo decidirá es que tú también puedas estar en esta unidad en esta comunión en esta intimidad ligado a Cristo y en Cristo al Padre y Cristo en ti una cosa sola para que el mundo crea crea que tú o Padre me has enviado para que el mundo crea que existe el Mesías que existe un Hijo que ha sido enviado y que constantemente es enviado a todo el mundo para que el mundo pueda salvarse para que el mundo pueda apoyar su vida a a ellos a a su salvación pueda esperar pueda volver a esperar pueda salir de la desesperación del dolor del sinsentido la palabra de ellos la palabra de la comunidad cristiana es la que llama a la fe yo creo yo ruego también para aquellos que para sus palabras creerán en mí pero estas palabras las palabras de la iglesia la palabra de la iglesia el querigma la buena noticia de la iglesia se encarna brota de la encarnación de esta comunión de la realización de esta comunión que es una comunión fundamental para decir así la 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 comunión que es visceral la comunión que es como las entrañas y es la comunión en medio de la trinidad en la cual nosotros uno a uno por la predicación estamos conectados insertados unidos la predicación que nos ha llegado nos ha abierto las puertas de esta comunión hemos escuchado una una catequesis hemos escuchado una buena noticia y hemos empezado un camino de conversión donde en la iglesia en una comunidad concreta y que es esta comunidad concreta es la encarnación visible tocable que se puede palpar experimentar la comunión celeste la comunión que es Dios este amor impresionante el mundo no ha conocido al padre el madre el mundo no ha conocido este amor el mundo ha rechazado este amor y entonces no ha conocido al hijo y entonces el mundo no tiene vida eterna entonces el mundo no tiene esperanza entonces el mundo vive sin sentido pero ellos es decir mis discípulos es decir los que han escuchado mi palabra y han creído mi palabra los que yo me he revelado de manera especial los más pobres los últimos que han contemplado mi gloria la gloria de que estábamos hablando la gloria que aparece en la divinidad la gloria que aparece en el fracaso la gloria que aparece donde el mundo ve solamente muerte frustración allí donde el mundo escapa en la cruz ha aparecido la gloria ellos han contemplado ellos han creído que tú me enviaste ¿por qué? porque han experimentado que la palabra que han escuchado es verdad porque en la iglesia en el camino de conversión en la iniciación cristiana y luego en la vida concreta cristiana de todos los días ellos han experimentado que existe la vida eterna ¿por qué han experimentado el perdón de los pecados? entonces han experimentado la comunión la unidad por eso esta palabra la palabra de hoy habla de la comunidad hermanos habla de la comunidad cristiana que es el centro el corazón de nuestra vida el corazón de nuestra experiencia el corazón el ¿qué es más importante en tu vida? más importante de la comunidad puede haber algo te lo digo sinceramente puede haber algo que que sea más importante que el cuerpo de Cristo donde tú y yo podemos experimentar días tras días esta comunión esta unidad en una forma visible en una forma por en una forma experimentable en el perdón entre los hermanos en estos meses años que caminamos y crecemos en la fe y nos conocemos y sufrimos juntos nos peleamos nos perdonamos con con hermanos que eran gente que no conocíamos que no habíamos buscado ni elegido nosotros y que pero justo 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 el conjunto de hermanos que tú y yo necesitábamos y necesitamos todos los días para ver la gloria de Dios para ver la presencia la shekinah de Dios en nuestra pobre debilidad eso es un signo y sacramento de salvación para el mundo el amor y la unidad ser este que supera las barreras que supera la muerte que supera los pecados que no viene por el esfuerzo que no viene por el empeño sino que es un don que baja del cielo porque el amor de Dios hacia su hijo el amor que 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 el padre ha tenido al hijo antes de que el mundo fuera este amor eterno está en nosotros Dios está en nosotros entiendes el amor que Dios tiene a su hijo el amor que Dios tiene a su hijo te lo repito el amor entre Dios y el hijo el amor del padre para el hijo el amor del hijo para el padre en ti te importa algo más te puede importar algo más si me importa si me interesa otras cosas claro porque solamente estás experimentando este amor todavía no lo has experimentado de verdad camina camina en la iglesia camina para saborear la alegría saborear el gozo saborear la intensidad la plenitud de este amor como llena este amor y te digo una cosa te va a llenar más que tu mujer te va a llenar más que tu marido te va a llenar más que tus hijos que tus padres que cualquier cosa porque es la cumbre de la vida de la tierra no hay cosa más grande no ni se puede comparar más este amor es el manantial donde se puede recibir el amor para amar para vivir el amor verdadero con tu mujer con tu marido ese amor es el amor que tú experimentas en la comunidad si no lo experimentas en la comunidad si no vivas en esta comunidad si sales de la comunidad entonces deja de amar dejas de amar a tu mujer dejas de amar a tu marido dejas de amar a ti mismo ya no sabes de donde vienes ya no sabes que centro tiene tu vida porque tu mujer actúa así no te importa ya de servirle no te importa de arrojarle de ella es importante no puedes vivir sin comunidad no puedes vivir sin este lugar donde contemplar la gloria de Dios si tú no contemplas la gloria de Dios tú no amarás a nadie sin embargo si contemplas la gloria de Dios que es el hombre que el hombre viva dice San Ireneo que viva en el amor si no contemplas a eso tú tú morirás y tú primogenitura que es la primogenitura a ser cristiano a ser partícipe de esta comunión se pierde y tú te perderás con ella pero no hermanos porque hay una forma de que el mundo el mundo pueda saber que que tú que el padre ha enviado al hijo y es que el hijo lleve el padre al mundo y lo lleva en la comunidad y lo lleva el amor y la unidad perfectamente uno uno siendo diferentes siendo neuróticos siendo insoportables uno durante cuarenta cincuenta años sesenta años una comunidad que se ama que se respeta que se quiere hermanos que se buscan que se perdonan uno 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 de cuarenta uno tú pensas que esto no es posible tú estás viendo que en tu comunidad eso no se está realizando porque eso porque aquello porque responsable porque cantor porque este grupito se está haciendo sus cosas porque este otro grupito porque esto no se da cuenta de mí porque estamos estamos en ello camina 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 es un camino es una iniciación por eso dice estoy rogando estoy rezando para que esto se cumpla eso quiere decir que hay una iniciación hay un tiempo de formación hay un tiempo donde tú tú no tienes que bajar para no idolatrar atención como no idolatrar la comunidad porque esta unidad es algo que viene del cielo no viene de la carne no viene de tus esquemas la unidad no es lo que tú piensas sea la unidad la unidad no pasa por tus esquemas por tus criterios religiosos neocatecumenales no no la unidad va donde quiere Dios como una orquestra como esta orquestra que hemos escuchado aquí en Japón y cuando tocaba la viola la viola cuando tocaba el violino el violino no lo decidía ni la viola ni el violino puede ser que el violino puede ser que los tambores o mejor dicho quien tocaba los tambores quizás estaba pensando que sería mejor tocar esto dos segundos antes dos segundos después más rápido más lento aquí también no 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 lo diriges tú lo dirige Dios por medio del Espíritu Santo y es preciso y necesario que sea así también con esa debilidad con esos espacios con esos vacíos con esos fracasos con esos con esos sí con la destrucción del hombre viejo porque por eso tu comunidad es lo que hoy es para que tu hombre viejo sea destruido y tú puedas entrar tocando el instrumento que Dios te ha dado que es tu vida cuando y como y donde Él quiera porque cuando como y donde Él quiere que tú toques a través del Espíritu Santo es decir tu vida tu historia así como es como será hoy este problema esta neurosis será perfecta estupenda con un valor infinito como es lo de tu vida ¿por qué? porque estás inestada estás unida a la vida al que es igualmente perfecta estupenda de este hermano igualmente perfecta de esta hermana igualmente perfecta de este otro de este otro ¡ah! entonces puedes escuchar la sinfonía que es la de el testigo el testimonio para el mundo que Dios existe que ama y que envía al mundo su Hijo que es esta orquestra que es esta unidad y comunión que se da en tu en tu comunidad que no pasa por tu por tu forma de ver por eso tienes que aprender a interpretar esta música tienes que aprender a abrir el oído a aprender a abrir a los ojos a abrir el corazón para que esta unidad entre dentro de ti y tú puedas contemplarla verla asombrarte y ser agradecido ánimo pues porque tú puedes contemplar hoy y todos los días la gloria de Dios en tu vida y eso es y eso es el sonido más fantástico que va a unirse al sonido fantástico del otro de los otros hermanos que son la vida y la gloria de Dios que aparece en la vida de cada hermano y entonces en la vida de la comunidad y entonces en la vida de tu familia aunque tu marido sea lejos de la iglesia aunque tus hijos estén pecando aunque sea todo una enfermedad o lo que sea todo nace todo empieza todo es gestado formado todo crece en la comunidad feliz día de la vida de la vida